Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a explicar cómo consultar y visualizar la información disponible en nuestro proyecto en OSF. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el proyecto que queremos explorar y en el componente específico que queremos explorar. Yo quiero explorar información, por ejemplo, asociada con gestión y administración. Simplemente doy clic allí. Esto lo puedo hacer también desde el proyecto principal, pero en este caso lo vamos a hacer desde el componente para poder hacer un poco más de especificación. Bien, en la parte lateral de sus pantallas, en OSF, van a encontrar la sección de archivos y en la sección de archivos van a encontrar la información que está allí disponible para consulta. Hay que hacer énfasis en que OSF permite visualizar gran cantidad de formatos de archivos y consultar gran cantidad de tipos de archivos, como por ejemplo PDFs, archivos de Word, archivos de Excel, archivos de bloc de notas, algunos videos. Pero hay otro tipo de archivos que no los abre directamente. Sin embargo, abre los más generales y los más utilizados. Básicamente el procedimiento es ubicar el documento que queremos consultar y damos clic en el documento. Por ejemplo, yo quiero consultar el Word que se llama Guía de Entrevista Grupos Focales. Doy clic en el archivo. OSF abre el documento. Dependiendo de la conexión de internet, esto puede tardar un poquito. Y en este caso ya lo ha abierto, ya podemos consultar la información de ese archivo. La información que está disponible. También podemos consultar, por ejemplo, los archivos de PDF. Y también podemos consultar archivos de Excel. El procedimiento es exactamente el mismo para cualquier archivo de los que OSF permite visualizar y consultar directamente. Bien, este ha sido el procedimiento para consulta de archivos almacenados en nuestro proyecto en OSF.